Pero no da córner, se queda parado Copiapó, pelota en profundidad, Garate. Tres de piso y también que fue establecido a través de las imágenes. El problema es que también se viene una modificación ahora después que fue validado el gol y también va a haber tarjetas amarillas. Una para Clau, que era el del cuadro de deportes Copiapó. A ver, para explicarlo reglamentariamente, se equivoca el árbitro al...